Y buenas chicos, en este caso vamos a aprender cómo solucionar el problema de la Microsoft Store. En este caso chicos van a ver que es muy sencillo y lo vamos a apoyar de un pequeño tutorial de Microsoft muy interesante que nos va a ayudar a reinstalar la tienda para solucionar los problemas de Microsoft Store. Entonces, en este caso aquí están los códigos, yo te los voy a dejar en la descripción del video, no tienes que ir a este tutorial. Te voy a dejar los códigos. Básicamente consiste en copiar este código, link en la descripción, y vas a en el buscador escribir la palabra ejecutar. Vamos a escribir ejecutar para ejecutar obviamente el código. O puedes presionar la palabra, presionar la tecla Windows más R. Pegas el código, le das en aceptar y se reinstala la aplicación. Así que este sería básicamente el primer método para solucionar este problema, pero puede ser que a ti no te funcione. Y vamos a probar otros códigos. Entonces, si ese código no te funciona, al presionar la tecla Windows más R y luego pegar el código, entonces vamos a utilizar símbolo de sistema. Entonces vamos a copiar este código que está acá. Entonces vamos a entrar a código de sistema, al símbolo de sistema, vamos a inicio, escribimos CMD, o símbolo de sistema, clic derecho, ejecutar como administrador, y le damos que sí. Entonces ahora vamos a copiar este código, CTRL-C, y para pegar CTRL-V, hacemos clic, CTRL-V, y se pega el código. ¡Pum! Y arranca de una vez. Entonces, ahí está. Y le damos espacio y luego le damos en él. Entonces, una vez que le demos espacio y lo siguiente, empezará a procesar y reinstalar la aplicación, y debería ya funcionar perfectamente. Entonces está este último, bueno, este último código, en caso de que todavía no nos funcione, ustedes verifican. Vas a copiar este código y vas a volver a presionar la tecla Windows, la tecla R. Pues si acaso, en el último método, tienes que darle espacio y Enter para que se empiece a ejecutar. Bien, una vez que entras en la opción Windows más R, haces clic. Si no puedes acceder a la configuración, pero lo que vas a hacer es buscar la opción de aplicaciones. Entonces vamos a buscar la opción de aplicaciones para arreglarla. Entonces, vamos a buscar la opción de aplicaciones. Aquí está. Aquí está. Y vamos a buscar en la lista Microsoft Store. O escribe Store para más fácil. Haces clic en él, le das en opciones avanzada, y vas a buscar la opción de restablecer. Aquí está. Le das clic y se debería restablecer correctamente al darle de nuevo. Así que, bueno, chicos, espero que les haya encantado este video.